Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Sí, se han realizado diferentes peritajes que han sido de forma paralela a la búsqueda incesante y frenética. Tratando de dar con el paradero de esta menor de 11 años, estamos hablando de Evelyn, que habría sido secuestrada por una persona de 31 años que fragmentaba el hogar de sus abuelos, donde finalmente vivía esta niña y también donde finalmente habría desaparecido. Los cerros donde se está trabajando son aproximadamente 500 hectáreas muy tupidas, pero paralelo a eso, la PDI junto a su brigada canina han realizado algunos peritajes, principalmente pensando en recabar algunos restos biológicos, no solamente en el sector como se conoce o se denomina como la zona cero, en el cual donde hay un hoyo en el cual se habría acabado en su momento por parte del abuelo de Evelyn, en conjunto con su secuestrador, para haber encontrado un supuesto tesoro. Esa era la historia en la cual habría engañado a este adulto mayor y que habría también llevado a su nieta a esta pericia, que finalmente no tenía en verdad nada verídico, sino que era un engaño para poder finalmente secuestrar a la menor de 11 años. Son peritajes también que se hicieron en el interior de la casa de los abuelos, para finalmente, conjunto con los canes que llegaron hasta la zona, tratar de encontrar algunos restos que posibilitaran y generaran otra línea investigativa, algo que dilucidara finalmente qué fue lo que ocurrió antes de toda esta búsqueda que se ha intensificado acá en la comuna de Licantén, en la región del Maule. También se le pidió a la familia de Evelyn que se entregara alguna ropa de ella para que también los peritajes por parte de los perros se llevara a cabo en los cerros donde se está realizando la búsqueda de este sector. Y nosotros nos encontramos precisamente en un sector ya en la comuna de Bichuquén que se llama Los Junquillos. Acá es donde vive este presunto secuestrador, el cual obviamente es el principal sospechoso de que habría secuestrado a Evelyn. Y también viven familiares. Hasta acá llegó la Policía de Investigaciones de Santiago, en conjunto con la Brigada Canina, precisamente para realizar otras indagaciones al interior del domicilio. Hicieron un registro en forma voluntaria, conversaron con la familia, que está llano a colaborar en la investigación, porque recordemos que este hombre no ha tenido una buena relación con algunos de sus familiares y también hermanos, pensando en que estuvo detenido, preso por cinco años por haber abusado sexualmente a una de sus hermanas. Algo que obviamente hace pocos meses ya habría cumplido la condena y durante todo este tiempo habría estado visitando constantemente a la familia de Evelyn, principalmente a los abuelos, diciéndoles de que él era un brujo, que él podía limpiar casas y que podía sacar los temas más negativos al interior de la vivienda y que también Evelyn habría tenido algunos poderes junto con él y que de esta forma podrían haber encontrado este tesoro indígena y que fue principalmente como se embaucó al abuelo de la menor para poder adentrarse a los cerros que son bastante tupidos porque hay mucha vegetación. Lo cierto es que ya hace pocos minutos la PDI se fue de acá del sector Los Junquillos, ya realizó una indagación, no encontró ningún dato relevante, como nos pudieron decir, como si lo han hecho no solamente en el agujero en el cual se habría comenzado toda esta terrible historia y también al interior de la casa de los abuelos de Emily. Tenemos declaraciones, por ejemplo, una de las hermanas de Olga, hermana de este presunto secuestrador que no quería conversar mucho con la prensa, en realidad no estaba muy motivada a hacerlo, pero sí nos comentó algo con respecto a toda esta trágica historia. Ella es una niña, Abel, es una niña alegre, una niña alegre, pero a la vez muy tímida, es de estatura baja. ¿Se aprovechó de esa timidez? Sí, de la timidez, porque yo creo que de la timidez y de meterle cuestiones en la cabeza. ¿Tú conocías a Emily? No. ¿Nunca la hay? No. ¿Él nunca te habló de ella? Tampoco. Esto es horrible, o sea, yo estoy acá desde la desaparición de esta niña y estamos esperanzados en que aparezcan vivos. Nada más. El resto yo no sé nada. El día de hoy se gestiona una entrada de registro voluntaria por parte de los familiares del imputado con el objeto de buscar diversos indicios y evidencia biológica que permita situar a las personas involucradas en este hecho, en estas dependencias. ¿Se encontró algo en el interior? No, con la ayuda de personal canino no se logró obtener ningún antecedente que logre situar a estas personas en este lugar. Así es, bueno, no se puede dilucidar entonces que se encuentren en estos lugares en el cual fueron periciados y que todo finalmente apunta a la investigación o a la búsqueda que se está realizando no solamente por tierra, sino que también por aire, mediante drones, un helicóptero que también ha sido facilitado para esto, porque ya este operativo es a nivel nacional. Son muchas personas, no solamente autoridades policiales, de carabineros y de la PDI, sino que también lugareños que han tratado de dilucidar dónde está la pequeña de 11 años junto a sus secuestradores. Eso sí, se ha tratado de reducir también el tema investigativo, el cual que trate de participar la menos cantidad de lugareños posibles para no entorpecer la labor que están realizando aquellos que sí realmente saben, porque, por ejemplo, se botan mucho basura, botellas, cosas que finalmente pueden ser pistas contradictorias a las indagaciones que se han efectuado en estos cerros, que recordemos, son cerca de 500 hectáreas muy tupidas, con árboles principalmente de pino y eucaliptus, y también muchas quebradas. Pero este hombre de 31 años conoce el lugar a la perfección, porque toda su vida vivió acá, él siempre lo recorría, reconocido también por sus familiares, y también estuvo haciendo este recorrido diariamente o al menos muchas veces a la semana para visitar la casa de los abuelos de Emeline, donde finalmente habría ocurrido toda esta situación que gatilló en el secuestro de una menor que está siendo frenéticamente buscado a Caldicante. Daniel, ojalá que tengamos novedades durante la tarde. Muchas gracias, seguimos muy de cerca el caso. Buenas tardes. Buenas tardes.